Bueno, buenos días. Muy sencillo. Estamos vinculados con el deporte de alta competición de Cáceres. En este caso, vosotros, Cáceres de baloncesto. Simplemente, mejores instalaciones, mejores deportistas. Y hoy, estos nuevos jugadores les vamos a hacer su primera, como digo yo, análisis corporal, para que veamos cómo llegan. Y sobre todo, desde el Perú Cáceres de baloncesto, deseará a todo el equipo una buena temporada. Sé que Eduardo se ha incorporado al proyecto, como nuevo gerente. Y les deseamos que realmente sea una transformación nueva, una transformación de equipo. Y el Perú Cáceres de baloncesto va a estar aquí para apoyarles en todo lo que es preparación física posible. Muchas gracias. Así que nada, vengo con la máxima ilusión de hacer una gran temporada, de ayudar a mejorar al equipo, que el club siga creciendo y que la temporada la discutemos todos, tanto jugadores, como oficinaos, como gente que nos apoya. He visto que hay mucho. Así que nada, poco más. Un saludo. ¿Cómo está físicamente? Físicamente creo que bien. Ahora me dirá la máquina esta a ver qué tal, pero en principio yo creo que saldrá bien la cosa. ¿Puedes jugar hoy o vas a jugar o no? Bueno, será algo más progresivo. A lo mejor no estoy al 100%, por lo tanto el número de minutos a lo mejor se produce un poquito, pero creo que iremos probando, creo que iré probando ya a ver si el genero está perfecto o casi perfecto. Muy ilusionado con la llegada del club de Cáceres. Sé que es un club muy importante, también tratando de aportar en lo que sea el equipo, ya sea intensidad, en defensa, también en la dinámica del equipo. Veo un equipo muy unido, todos son muy buenas personas, que eso al final es importante, porque la temporada es larga y creo que el grupo humano termina siendo muy importante. Bueno, con respecto a la pretemporada, estamos trabajando muy duro, los partidos pretemporada nos están sirviendo y nada, aprovechar estos dos partidos que nos quedan para llegar al máximo con el partido con Coruña en casa. Tengo muchísimas ganas ya de que empiece la temporada para poder darlo todo, poder conseguir todos nuestros objetivos y sobre todo seguir creciendo y aprendiendo de este deporte y creo que estar rodeado de estos compañeros que tengo al lado, cuerpo técnico, directiva, ha sido la mejor decisión que he podido tomar y nada, estoy muy ilusionado y esperando que empiece esto ya. Bueno, a mí me gusta que me comparen con Devin, sinceramente. Todo lo que me han hablado y todo lo que he visto de Devin es brutal, la verdad es que es un super referente tener a un jugador así, del que poder aprender y también de mano sobre todo. Bueno, yo creo que es un lujazo, es un lujazo tenerlo como referente, ya te digo. Y bueno, si se hacen estas comparaciones, pues yo estoy agradecido. Yo sé que es cierto que puede que nuestros estilos de juego se parezcan bastante, en este estilo de anotación y de juego ofensivo, pero bueno, hay que mejorar en todos los aspectos y partir siempre de la base, como dice Manu, desde la defensa a portar y luego intentar sumar en todo lo que se pueda. Estoy contento de formar parte de este grupo, tenemos un equipo con jugadores muy interesantes, ¿no? Y creo que podemos tener muchas posibilidades en esta liga, podemos dar guerra, competir a buen nivel, así que tenemos muchas ganas de empezar ya la liga, que la pretemporada nos está yendo bien, nos estamos entendiendo bien y tenemos una buena dinámica, así que espero que podamos dar un buen nivel en cuanto empiece la liga. La verdad es que donde se me necesite, creo que no tengo ninguna preferencia, donde el equipo me necesita, pues ahí estaré, es lo más importante. Muchas gracias. Bueno, pues en principio es un partido más de preparación, tanto para el equipo de oro como el equipo de Eva. A nosotros, para el club, una gran satisfacción de que nuestros dos equipos hayan llegado a la final de la Copa de Extremadura. Es un orgullo y demostramos que trabajamos desde abajo para que los chicos lleguen arriba. Entonces, para nosotros es importantísimo que el equipo que juegue en la final con el equipo de les oro sea nuestro equipo de Eva. Y será un partido, pues, de preparación intenso, que los dos van a intentar ganar. Y nada más que decir eso, que la gente acuda porque creo que va a ser un partido muy bonito entre los dos equipos del club. Y ánimo a todos para que vaya a haber un partido interesante, pues seguramente va a ser un partido muy interesante, tanto por uno como por otro equipo.